¿Cómo es la experiencia ahora de que van a trabajar juntos? ¿Cómo es la experiencia de trabajar conmigo? Tengo una lista del bucket list ya cumplida. Yo tenía en mi lista trabajar con Gaby Espino y ya está check. Muy bien. Bien. Está bien. Una pregunta para los actores a la que se dedican a la nueva película. Aquí en Perú nosotros luchamos contra la piratería. Lamentablemente muchos peruanos optan por no ir así, no comprar estos tóxicos a precios ínfimos en mercados negros. ¿Cómo puede ser el actor? ¿Qué mensaje tienen ustedes? ¿Cuál es su política frente a esto? Él está diciendo que es muy bueno. La piratería lo único que hace es atentar contra este mercado. El día de mañana el mercado se acaba y no va a haber ni siquiera que películas piratear. Entonces yo creo que también hay que cuidar la fuente de trabajo. Todos trabajamos muy duro, no solo nosotros, sino toda la gente que está detrás de cámara, los técnicos trabajan más duro que nosotros. Y es injusto que se queden sin trabajo porque unos pocos quieran ganar un dinero extra. Finalmente, ¿qué expectativas tienen ustedes de grabación aquí en Perú? ¿Qué lugares se han comentado ya? Pues a mí me toca rodar la película aquí en Lima nada más. Va a estar unos poquitos días, pero las expectativas son las mejores. Además que tienen un crew maravilloso, gente divertidísima y talentosísima, así que sé que la vamos a pasar muy bien. Y finalmente le invitan a todos los peruanos a asistir a ver a Rusia. Invitamos a todos los peruanos a asistir a todo el mundo. Sí, pero es que esto lo van a ver en Perú. Ah, ok. Entonces a todo el mundo es cuando vengan las cámaras de todo el mundo. ¿En internet se ve por todo el mundo, Cristian? Tienes toda la razón. Ok, a todo el mundo. Ah, invitamos a que venga a ver a Rusia. A todo el mundo. Desde Perú para todo el mundo. Para el mundo entero. Exacto. All around the world. Exacto. Que vean losers. Gracias. Chicos, vamos. Gracias. Bueno, es una nueva producción más internacional. A diferencia de a su madre y a los 40 y las otras películas que hemos hecho es la primera coproducción en comedia que hacemos. Ya hemos hecho otras coproducciones, pero ahora esta vez es una coproducción ya en comedia para llegar a toda la región de alguna manera. Así que nada, con actores de todos los países, actriz venezolana, chilenos, argentinos, bueno, Carlos Alcántara con peruanos. Hay otros peruanos que después vamos a ir develando. Y en fin, o sea, la idea es poder estrenar en todos los países y acá lo estrenamos el primero de octubre. Ya hacemos el estreno nacional, ¿no? Bueno, ¿locaciones peruanas más o igual va a ser...? Sí, no, tenemos el placer de que mucha parte de la producción está realizada en Perú. De hecho, el 70% de la película está realizada en Perú, tanto en Canta como en Lima y el 50% en Iquitos. Así que genial porque hemos traído toda la producción para acá, una producción muy grande, de mucha inversión. Y que es bueno para el país que haya tanta inversión que esté viniendo para acá, ¿no? Ok, gracias. Listo, gracias. Gracias.